exacto es y 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 Muchas gracias Pinky Tremenda batalla Gracias a Solmour Soldaduras de Yurinho Aquí viene el número 21 Quispe Tremendo salto En este momento Cuando va saltando A toda velocidad La lucha infernal El salto preciso De Dani Vázquez Se mete en la curva peligrosa Se mete Quispe Gran salto de Quispe Viene acá El salto feroz Tremendo rider El número 12 La lucha con Vázquez Junior de la Cruz Volvió Volvió la joya Señoras y señores Sácate el casco hijo Para que te conozca el Perú Latinoamérica El globo terráqueo Después de Un largo tiempo Volvió La joya chinchana Con más fuerza Claro Está empezando en su nivel ¿Cómo está Junior de la Cruz? Claro Poco a poco Voy a poner a mi nivel Y vamos a preparar Los pariquitos Excelente ¿A quién tuvieras que agradecer? Mi querido joya De la Cruz Junior Bueno Primeramente agradezco Al Team Fito Modo Torso Que me ha dejado la moto Ok Gracias a mi papá Mi mamá Porque siempre me apoya Perfecto Junior de la Cruz Un saludo Para en dos ruedas Yeah Aplausos Aplausos Para ellos Aplausos 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 Javi Márquez, agradecimiento total a todo este equipo que era el inicio total en el trabajo. Gracias Javi, contento pues de participar con niños, adolescentes, que poco a poco van a mostrar después su categoría, toda la experiencia que tiene Montagroso, así que nada, lo felicito, yo sé que van a ir muy lejos con el apoyo de todos. Gracias. ¡Aplausos para Nadie Márquez! ¡Aplausos ahora para el Junior de la Cruz! ¡La joya volvió! ¡Yeah! Bueno, primeramente quiero agradecer a mi papá, a mi mamá y a Jimmy Mendoza que me ha apoyado bastante y a Baterías Rojas. Y muchas gracias Javi por el ánimo y gracias por estar en Chicha. Ahora nos vemos en Cañete. ¡Nos vamos a Cañete y el 11 de septiembre somos Ruta Par! ¡Bien! ¡Y ahora las palabras de la revelación! ¡Señoras y señores! ¡El apocalipsis! ¡El gran Quispe! ¡Mauricio Quispe! Con el nacimiento a Mauricio Quiarán en su vida de hoy. ¡Qué buena carrera! Bueno, primeramente agradecer a Dios, siempre por la salud y todo. Después agradecer a mi familia por estar acá siempre apoyándome, dando ánimos a estar en la carrera. Bueno, a mi papá, soy Mau, infinitas gracias a Factory Gato por dejar la moto OK. ¡Excelente servicio! ¡Gracias Javi y también a ti por tu visita acá en el circuito La Patera Racing! Por dar este espectáculo que tú haces. ¡Bien! ¡Nada! ¡Muchas gracias con todo y con el público también! ¡Aplausos amigos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Ahora sí amigos vamos a destruir a los jóvenes! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos